Es un sábado cualquiera, no tenemos donde ir Todos estamos borrachos, vamos a pillar el fin Los maderos por las calles, controlando la ciudad Se nos va yendo la olla, hoy la vamos a lirar En el fondo de una calle, vemos cerdos en un bar Nos sale el odio de dentro, desventando el festival Pontellados y sillazos, bailan dentro del local Me cago en la puta hostia, que bien lo voy a pasar Y así son las juntas noches, por las calles de Madrid La violencia está presente, antifascistas, amores Usaremos la violencia como forma de expresión Con la mano ensangrentada, gritaremos no, si no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.